dos establecimientos comerciales fueron sellados por no cumplir con horario de cierre y presentar alteración al orden público el nuncio apostólico presidió ceremonia de posesión del nuevo arzobispo de papayán hablan obispos familiares y amigos el nuncio apostólico en colombia presidió la ceremonia de posesión de monseñor luis josé rueda como nuevo arzobispo de papayán accidente de tránsito ocurrido en vía de oiva cobró vida de una persona el trágico hecho quedó registrado en vídeo de cámara de seguridad espere en el lente ciudadano de telesangil imágenes de dos accidentes de tránsito ocurridos en vía de la provincia guanentá después de dos años y medio el director de proyectos de la secretaría de infraestructura el arquitecto hermes ortiz rodríguez pasa a ser su titular en mogote su nombre resultó herido con arma blanca el agresor fue capturado por la policía nacional los controles por violación al espacio público en ventas ambulantes al exterior de la plaza son competencia de la policía dice ejecutivo de la entidad en san jilo organizaciones sociales participaron en la velatón por la vida asociaciones campesinas de socorro piden mayor organización en la plaza de mercado periodista barranqueño con circular azul en los deportes grande ante los grandes así se comportó el club galaxy de san jil en el torneo nacional femenino de fútbol que se realizó en duitama boyacá y en cultura y entretenimiento les tenemos detalles de todo el cubrimiento periodístico que hizo tele san jil a la posesión del nuevo arzobispo de la arquidiócesis de popaya